Joder, ven Ahí está, subí, subí Ahí va, lo tío solo, lo tío es... Tienen cofre, esto es todo lo que nos afanaron para mí, boludo ¿Sí? Sí, capaz Es muy probable Sí Sí, es muy importante que se pueda entrar por acá Es muy flashello, que conocí que no había entrado Sí, pero haciendo trampa ¿Qué? Es una pila humana que no se puede, pero el storage es perfecto No, no, con el... Viendo el juego, volviendo a entrar, ¿verdad? No, apreté el camper, apreté el camper ¿Por eso? Ah, mirá, lo pudo, se mueve por ahí Están puestos huevos, no sé... Jeje, me robé una palilla Ojo, ojo con el larva Ahí va Ay, tengo una gana de estar adentro Entré, jeje, jeje Hijo de puto